Orso Marzo Palmira recibe al Real Cartagena este domingo por la última fecha del torneo de ascenso en este primer semestre. Nosotros durante 15 fechas que han corrido el torneo hemos estado entre los 8 y no va a ser que en una semana. Nosotros terminando la última fecha nos quedemos por huela, tenemos un reto grande, un compromiso grande de que con un buen resultado frente a Real Cartagena nosotros estemos ahí como estuvimos las 15 fechas, 14 fechas anteriores. Si nosotros logramos eso creo que es el merecimiento de un grupo que ha hecho las cosas de la mejor manera. La idea es mantener el grupo dentro de los 8 y clasificarse y ellos son conscientes de eso ante un gran rival. La expectativa que tenemos es terminar dentro de los 8, hacer una buena presentación ahora el domingo y bueno, seguir haciendo las cosas bien, volver ya después de ese partido, entrenar, trabajar duro y empezar otra vez desde cero a lo que se viene. Sí, es un equipo con mucha experiencia, jugadores de nombre, pero así como tienen nombre yo creo que acá también hay jugadores con excelentes características y tenemos jugadores con mucha experiencia que nos ayudarán a nosotros los jóvenes a sacar ese partido adelante. Pues primero que todo tenemos mucha fe, sacar un buen resultado. Sabemos que es un equipo complicado, Real Cartagena con buena nómina, pero independientemente nosotros tenemos que salir a hacerlo nosotros y buscar los tres puntos. Ellos tienen buenos jugadores tanto atrás con Mendoza, en la mitad con Mosquera, adelante con Parra Cadena, Martín Arzuaga. Tienen buenos jugadores, pero independientemente del fútbol ahora no hay de nombres, sino de hombres. No hay que ver la camiseta ni nada, sino eso se ve reflejado en la cancha y a eso vamos nosotros, a meternos en el grupo de los 8. Deiser cambió de Lupes. Ah no, claro, claro, un poquito de ambiente, alegría, siempre tiene que verse reflejado ante las adversidades. El encuentro será el domingo a las 3 de la tarde en el Estadio Francisco Rivera Escobar, 5 mil pesos la boleta y entra un niño con un adulto.